I don't mean I don't mean Oh, yeah Yeah La mina puede retrovisor Ellos quieren este flow Tengo tu bicho el clip y no me espero Ya tengo la milu, yo no les doy Pa' mi envertero un toy Nigga tú no eres boy Tú me hiciste nada contigo si se enteras que el arte te doy You don't Tú no conoces qué coño es lo que hago yo Pa' sobrevivir, yo entiendo que no eres girl Pero yo nunca olvidaré lo que yo soy Aunque respondas a mis shoots Diciéndome Tan linda Ya vía, tengo los cueros que no tienes tú Mira, no te fluyo Moyo que no es shoot Nigga no es rush, homo y yo soy El cruce de tu cruce La baby no vengo y se mueve sola No hace falta contacto, la misión se nos dio Fino, no andamos en contrato Están mirando bien finísimo Sí que este flow finísimo Si me da un blow buenísimo Yo la aporte richísimo Yeah, siete, viene mucho Fruce más duro que andamos Futa play, shikabrón Quienes son, no lo sé por qué No suenan, yo no ando pendiente Así que chúpalo Chúpalo, chúpalo A tú que la llamo y le digo Escúpelo, escúpelo, escúpelo Ella sabe que le porto bien a ese chulo Pero sin h me has visto Flows estas noches me han visto Me vengo y me voy, listo Soy gracias a Dios, bendito Quieren de esta salsa, mmm Pero no la tienen, no No sé qué frontean con Mew Malos como un déjà vu Ahora responde mi shot Y dice, está lindo, mmm Y habría, mmm Qué lindo, mmm Tienes los cueros que no tienes tú, yeah Mírame a estas flueses Moyo que no es shoot, yeah Nigga no es rush Nigga yo soy el cruce de tu cruce Sé que no soy perfecto, yeah Pero a ver dime de quién, pero a ver dime de quién Hasta lo que yo intento, yeah Tú ya sé que te es fácil, ya sé que te es fácil Pero de luego se ve Ya se tienen que morar No todos voy a facturar Muchas veces yo recé Pa' que se me pueda dar No me vayan a frenar, yeah Tengo los LV guardados en el bolsillo Ya se los canto, nigga No sé por qué piensas que los humillo Tú quieres feedback, paga No promociones que quieres ser mío No me culpes de nada Cuando sé que el que la hizo no... Lloro, mmm Tú no conoces qué coño es lo que hago yo Pa' sobrevivir Yo entiendo que no eres girl Pero yo nunca olvidaré lo que yo soy Aunque respondas mis shoes diciéndome Mmm, mmm Tan linda, mmm Ya brilla, mmm Tengo los cueros que no tienes tú, yeah Mírame a estas flueses Moyo que no es shoot, yeah Nigga no es rush Nigga yo soy el cruce de tu cruce ¿Qué es lo que dicen? Tu no conoces qué coño es lo que hago yo Pa' sobrevivir Ya entiendo que no eres girl Pero yo nunca olvidaré lo que yo soy Y aunque respondas mis shoes diciéndome Mmm, mmm Estas lindas, mmm Ya brilla, mmm Tengo los cueros que no tienes tú, yeah Tengo los cueros que no tienes tú, yeah Mis monstruces, muere y mi mi shoes, yeah Me gana el análisis Mejané al día Cuestra canaje Human Gracias por ver el video.